Hola, para todas las personitas que no me conocen, soy Lismaris Rojas, tu presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, así sabrás cuando subimos nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y en TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho de este video, los quiero mucho, nos vemos en una próxima ocasión. La novela José Angulo a Barcelona llegó a su fin. Oficialmente se pudo conocer el nuevo equipo del ecuatoriano. No aceptará cualquier decisión que tome la FIFA respecto a Francisco Egas. Jaime Estrada confirma seguir siendo el presidente de la federación, pase lo que pase. ¿Se va o no se va a Boca Juniors? Ángel Mena se pronunció respecto al supuesto interés del cuadro Ceneice. Gol TV ofrece un millón de dólares a cada uno de cuatro equipos que están claros cuáles son los cuatro equipos, ¿no? Están claros cuáles son los cuatro equipos. Los cuatro más grandes del país se reparten un millón de dólares en plena crisis. Una radio de la capital confirmó esta polémica noticia. Hace poco también la Conmebol y Televidentes ha pedido que se entregue un informe completo de lo que significa el caso Chilacheme. Que ciertamente pasó hace mucho tiempo atrás, pero que la Conmebol también abre un expediente y que va a investigar el tema, lo cual podría acarrear graves consecuencias para el fútbol ecuatoriano. Estamos a las puertas de una eliminatoria. Se podría quedar Ecuador sin eliminatorias. La Conmebol y la FIFA sancionarán a la federación en caso de confirmar responsabilidad ante el caso Chilacheme. ¿Cuántas veces nos hemos compartido en mi habitación después de los partidos? 10 años hermano, 10 años, 10 años, 10 años íbamos. Y nunca ha pasado nada, solo que este tipo me dijo, bueno, aquí hago polémica, lo saco al profe, no le pago y no pasa nada, ¿me entiendes? Criticó la pelea entre Antonio Valencia contra Francisco Vegas, Ángel Mena y su postura respecto a este incidente entre ambas partes. Por cuestiones de tiempo, Jorge, ¿cómo está su contrato con la institución de técnico universitario? El as bajo la manga que usará, técnico universitario para que la Comebol sancione y le quite la Copa Sudamericana a Independiente. Aparece un audio del 2018 donde Jorge Pinos confirma haber firmado por 3 años. La peor traición a Barcelona, un exjugador amarillo, confirmó que Liga de Equipto siempre fue su equipo favorito durante su instancia con los toreros. Referente de la tri, interesa a un gigante de Europa, la Roma va con todo para hacerse de los servicios del ecuatoriano. Pelea entre Sergio Lamáquina Quintero contra Antonio Valencia. Los jugadores de Barcelona y Liga de Equipto fueron virales en redes sociales. Campeón de Alemania por octavo año consecutivo, el Bayern Múnich, se proclamó monarca de la Bundesliga. Botafogo y Fluminense se niegan a retomar el fútbol en estos días. Pese a que en Brasil se ha retomado el fútbol, ambos equipos confirmaron que no asistirán a sus respectivos encuentros. La popular frase, o pase el jugador o pase el balón, pero nunca ambos. La peculiar falta que tuvo Lionel Messi, ante la impotencia del defensa rival por quitarle el balón. Le pedían a gritos que se compre la nueva Playstation 5. La graciosa reacción del Kung Agüero cuando se enteró del estreno de esta consola de videojuegos. En 20 minutos sale la P5. No, no. A esta hora va a salir la P5. ¿Para qué quieren que...? ¿Para qué quieren que veamos la P5? ¿Que la compre? ¿Cómo creen que la compre? ¿Van a ser las 9 de la noche? ¿A dónde creen que la compre? ¿Pero qué están diciendo viejo? Acá no hay garbarino. GolTV ofrece un millón de dólares a cada uno de cuatro equipos que están claros cuáles son los cuatro equipos, ¿no? Están claros cuáles son los cuatro equipos. Los cuatro más grandes del país se reparten un millón de dólares en plena crisis. Una radio de la capital confirmó esta polémica noticia, aunque no revelaron nombres. Los cuatro más grandes que actualmente tiene la Liga Pro son Barcelona, Liga de Quito, Emeleg y el cuarto equipo está entre Independiente o Delfín. Dejando en claro que en tiempos de crisis, GolTV otorga dinero para ciertos equipos, dejando al resto por fuera de este equipo. Se lo repartieron y yo no sé si internamente estos equipos dieron cuenta de ese millón de dólares que recibieron de GolTV. Porque con absoluta certeza ese dinero no les correspondía individualmente ni a los presidentes ni a los dirigentes representativos. No les correspondía a ellos. Entonces, ¿a quién le correspondía? A los equipos. Entonces, ¿habrán dado cuenta después el que ha quedado clarísimo que el único que pagó comisión no tuvo nada que ver en una agencia de publicidad? Pero absoluta, rotundamente nada que ver y cobraron 15% en Barcelona. ¡Qué drama estas cosas que vamos viendo, don Diego! Por cuestiones de tiempo, Jorge, ¿cómo está su contrato con la institución de técnico universitario? Firmé un contrato por tres años y creo que tan contento de ello con mi trabajo y yo con la institución. ¿Con la opción de compra, Jorge? Sí, la verdad que sí. En las bajo la manga, ¿qué usará? Técnico universitario para que la Comebol sancione y le quite la Copa Sudamericana a Independiente. Aparece un audio del 2018 donde Jorge Pinos confirma haber firmado por tres años. Pese a que fue grabado hace dos años atrás, el conjunto del rodillo usará este audio como prueba contundente que el actual golero de Independiente aún mantiene contrato hasta el 2021. No aceptará cualquier decisión que tome la FIFA respecto a Francisco Egas. Jaime Estrada confirma seguir siendo el presidente de la federación pase lo que pase, argumentando que la FEV es un ente autónomo. Jaime Estrada ratificó seguir siendo el presidente de la misma ante cualquier decisión que tome la FIFA respecto a la destitución de Francisco Egas. Mebol y la FIFA sancionarán a la federación en caso de confirmar responsabilidad ante el caso Chile HM. Tras las declaraciones de Ángel Cheme, ambos organismos internacionales se encuentran investigando este caso y de confirmar que la federación sabía del cambio del nombre del exjugador de Liga de Quito, Ecuador será sancionado económicamente y deportivamente impidiendo que la tricolor y los clubes del país participen en los torneos internacionales como Eliminatorias, Copa América, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. De jugar en el exterior, ahora pasa el semáforo amarillo en su tierra natal Manta. Francisco Nazareno juega al fútbol tenis con sus amigos. Conocido como el barrio La Pradera, el ecuatoriano mantiene su ritmo de competencia junto a sus amigos, los cuales comparten momentos de camaradería jugando al fútbol tenis. Se va o no se va a Boca Juniors. Ángel Mena se pronunció respecto al supuesto interés del cuadro Ceneice. Durante una entrevista, el ecuatoriano descartó que por el momento salga de León, equipo donde la está rompiendo desde el año pasado y con esto confirma su permanencia con el cuadro mexicano. La novela José Angulo a Barcelona llegó a su fin. Oficialmente se pudo conocer el nuevo equipo del ecuatoriano. Tras semanas de incertidumbre que la dirigencia amarilla no descartaba su contratación, desde México se confirmó que el goleador firmó con el Xolos de Tijuana, equipo donde ganará 20 mil dólares al mes. Criticó la pelea entre Antonio Valencia contra Francisco Vegas, Ángel Mena y su postura respecto a este incidente entre ambas partes. Uno de los goleadores de la Liga MX comentó que este tema no debió ser expuesto al público, donde Antonio Valencia exponía su opinión de la administración de Francisco Vegas en la federación. Sí es un tema muy delicado porque involucra a muchos compañeros, a colegas y yo creo que no está bien exponer a los jugadores ante la opinión pública más que todo, quizás viendo que han sido personas que han dejado mucho por el país, así que en este sentido yo como jugador siempre voy a estar del lado de los compañeros, obviamente quizás las personas que están al mando por ahí piensan de otra manera, pero la verdad no, yo como jugador no, pienso que no estuvo bien. La peor traición a Barcelona, un exjugador amarillo confirmó que Liga de Equipto siempre fue su equipo favorito durante su instancia con los toreros. Durante una entrevista, Marcos Caicedo comentó que su color favorito siempre ha sido y será el blanco, confirmando que su etapa con Barcelona solo fue por dinero más no por amor hacia la camiseta del astillero. Referente de la tri, interesa a un gigante de Europa, la Roma va con todo para hacerse de los servicios del ecuatoriano, tras ratificar que no continuará en el Santos. El medio brasileño Correre de lo de Sport confirmó que el representante de Jackson Poroso se encuentra en Italia en conversaciones con dos grandes de ese país y uno de estos sería la Roma, equipo que ha confirmado su interés de contratarlo. Recordar que el ecuatoriano tiene 19 años y de llegar a un acuerdo con el conjunto italiano sería un paso enorme para su carrera profesional. Si estoy bien, así nomás no me voy a sacar pasear, porque vamos a chocar. Lo voy a sacar pasear, lo voy a sacar pasear, como se va a pasear ahí a mis niños, así lo voy a sacar pasear. Pelea entre Sergio La Máquina Quintero contra Antonio Valencia. Los jugadores de Barcelona y Liga de Equipto fueron virales en redes sociales, en forma de camaradería. El jugador amarillo le respondió a los comentarios del trencito amazónico, el cual mencionó que lo sacará a pasear como a un hijo cuando se enfrenten ambos equipos. Si no lo voy a sacar pasear, dele mi hijo, dele, entrene duro, bendiciones, cuídese mi hijo, ya, lo veo bien, dele, dele con todo. Jualepe figura, grande, grande de Ecuador. Ya sabe, ahí trabajándome duro. Está bien, si estoy bien, así nomás no me voy a sacar pasear, porque vamos a chocar. Ay, si no estoy en la hoja, enfrentame con ustedes, usted sabe, con grande. Todo bien, todo bien, mi hermano, ahí sabroso. Bendiciones igualmente. Los saludos pendientes para... David Ceballos desde Bastión, Esteven Quimis, A.G. Sandro, Dennis Neicraft, Cristian Fajardo, Zahir López, Luis Tomalá, Ewin Chávez desde Manaví, Jaramijo, Carlos Altamirano. Mi gente, ha sido todo por el día de hoy, topes. Hola, a todas las personitas que no me conocen, soy Betsa Ben, su presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, ya que así sabrás cuándo subimos un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho este video, los quiero mucho, manténganse sanos y no salgan. Nos veremos en una próxima ocasión. Besos. Recuerda suscribirte a nuestro segundo canal Chiquiros, en el cual estaremos subiendo cosas locas como retos, entrevistas a tus jugadores favoritos, entre otros. Tenemos contenido exclusivo, así que corre a verlo. El link te lo dejo en la cajita de descripción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!